Me pregunto como Konami hace las banlis, wean Señor, señor, tenemos que sacar una visita nueva Verdad Oh, que, como, que, cari Oh, que estoy viniendo ahora, que no estoy viniendo Muy buenas comunidades En la cámara tenemos un nuevo video Y estamos con un nuevo vlog, un nuevo tema Y hoy dejamos el tema de los factores Mejor dicho, los 5 factores que afectan a que una carta se vaya directamente Derechito a lo que es la lista de prohibidas y limitadas Si chicos, dejé esta pregunta en mi muro personal Para ver cuáles son los que ustedes piensan A ver si concordan conmigo, a ver si saca otro factor nuevo, etc Dejaron varias respuestas, son como 40 comentarios Pero bueno, resumito de eso Son 5, 5 factores Así que, vamos a empezar con ellos El primer factor es su generidad en el meta Chicos, tenemos 3 mazos meta 3 mazos meta Monarca, Cosmo y Drogoals 3 de esos mazos juegan una carta Que da ventaja Que se llama Emergency Teleport Chicos, una carta que sea genérica Y genere una muy buena ventaja Por ejemplo, en Cosmo te da cualquier piloto Y en Monarca te da un tributo No puede existir A 3 No puede estar en todas las manos que te genere el tributo En todas las manos que te genere el piloto El buscador, el Tincan, etc ¿Ya? No puede ser pensado Estas cartas normalmente se dan a 1 O baneadas por Además de que generan mucha ventaja Son muy genéricas No podemos dejar que todos los mazos Tengan repetidas la misma carta Si no pensamos esa carta para ese mazo ¿Ya? También la Valor Chain es un buen caso Que es una carta demasiado, demasiado buena Que era muy genérica Muy buena ¿Ya? Pero bueno Ese es el primer factor El segundo factor Es que no te permite Tener un metagame fluido ¿A qué me refiero fluido? El metagame de 2014 Que era Hat, Madol, Chibuyin, Jarja Etcétera, etc A Mermail, etc, etc A Crick Keeper, etc, etc, etc Era un metagame fluido ¿Por qué? Habían muchos mazos Habían muchas posibilidades de ganadores Y ahí se resumía A qué tan bien hacías tu sidek Y a qué tan bien jugabas ¿Ya? ¿Qué no es un metagame fluido? Cartas que generen locks o loops Un loop molesto o lock También se lo voy a llamar Al de Yatagarasu Un lock se lo voy a llamar Al de Dijin O una carta que te generaba Una condición de lockdown Era la torre No es que fuera un lockdown Pero te generaba Como una condición de lockdown Son cartas que no tienen que existir Ya ven que Yatagarasu está baneado Ya ven que la Dijin también Y la torre también Chicos, no se esfuercen Las cartas que generen loops o lockdown O las cartas primordiales Se dan baneados Cuando estos ya llegan a ser parte del meta Y no podemos jugar alrededor de eso ¿Ya? A Konami no le gusta eso Le gusta que sea un metagame Un poquito más fluido No que sea 100% fluido Pero le gusta un metagame fluido Entonces Konami normalmente Corta la cabeza Y los manda a la lista de baneados Ese es el segundo factor El tercer factor Es la generación de ingresos Ya chicos Sabemos que a Konami le importa el dinero Que le importa vender y todo eso Y le importa también ahora Matar y meterle el pene A lo que es el factor El factor del mercado secundario Entonces Konami quiere ver Que los ingresos sean para ellos Le importa que la gente compre Compre, compre Entonces Metagame pasado Muere Reimprima muchas veces las cartas Ya no nos genera lo de antes Muere Normalmente Konami hace eso Y los deja a uno A tres Digo a uno A nada O a dos Pero Konami 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 hace lo que quiere chicos Ya Ese es el tercer factor El cuarto factor es Si una carta llega a ser muy molesta Y no me refiero a abusiva Buscadora No Molesta En el sentido que tú tienes que jugar alrededor De ella Y de que te puede caer esa carta Porque Necro's Unicorn Es una carta que tú sabías que iba a caer Y tenías que jugar en base a de Ah Tengo que no jugar Exit O mi Exit no va a tener efecto O mi Sincro fusione Ya Eh Shadow Fusion Es una carta Que yo tengo que pensar De que no puedo dejar Que mi oponente Saga un más 2 Un más 3 Por ende No puedo hacer Exit Que molesto Para un Satela Que no puedes hacer Exit Que molesto Para un mazo Como Dracopals Que no puedes hacer Exit De Sincro Y no ganes Por eso Es una carta Muy Muy broken Es una carta Que con Shadow Construct Era muy buena Chicos Era un más 20 Un más infinito Un más infinito Ya Son cartas Que no te dejan jugar Fluidamente Esto no es como Que no genera Un metagame fluido Sino que no te dejan Tener un game fluido Ya Son cartas Que te molestan Y tienes que pensar Como lo hago O jugar De otra forma Como tenías pensado Tú más Esas son cartas Que normalmente Se van a ir Tocadas Y si no tocadas Si no van a tocar Otras cartas Que generan Estas Por ejemplo Unicorn esta 1 Es una carta Que no deja A jugar fluido Pero Shadow Fusion No Pero Construct Está baneada Ya Entonces Que importa Ya Eso Eso es el factor Número 4 Y por último Chicos El factor Número 5 Que engloba Creo que a los todos O a la gran mayoría Y deja 3 factores Que ya Que puedo mencionar En el mismo Es Los Buscadores Abusivos O sea No limitados O que generan Una ventaja Absurda O sea Que ese buscador Busque a ese Chicos Piensa Stratos Luster Ultis Spellbocos Jutmen Super Reju Super Reju Muchas cartas Que buscan Roban Etcétera Que están O veneadas O limitadas Ningún buscador Sobrevive A la mano de Konami Sabe que Esa ventaja Es absurda O sea Joker Busca mono Mono Busca Joker Joker Busca mono Mono Busca Joker Kanahak Busca 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 Estratos Busco Y hago combo Y te gano Luster Busco la escala Para hacer la escala Y reventar Y el lado Waberi Nice Waberi Nice Spellbocos Jumen Busco 7 Cartas Y te invoco Un mono Que mierda Son cartas Que Razón de vida No tienen Porque Su Ventaja Generación De ventaja Es muy Absurda En los Unmen Chicos Estos 5 Factores No reciben A que La carta Para que Konami Venga Y Le corte la cabeza Ya Pero Chicos Piensen Un poco Ya No quiero ver Que digan No Yo voy a venir Niguatori Porque Van a ganar De vigarle Y antes de terminar El video Le mando saludos A lo que son Nicolás Lego Benjamín Bustamante A mi novia Obviamente Ariel Vargas A Gonzalo Álvarez Emanuel Herrera Iván Roríguez Aguirre Marco Alexis Flores Felipe Jesús Tricalotis Perdón Si menciono Mal A ver Yo voy a hacer Que son Muchos buenos Álvaro Canelo Flores Miguel Alejandro Roa Christopher Alonso Que estoy yo Comentando acá A Juan Gutiérrez Alias Gato A Felipe Lucero Alias Lucero Alexis Gerardo Elric Epicness Lucas Espinosa Elvia Monreal A HHC Eso es su nombre En Facebook Ya A Omar Oniver A Sebastián Toro A Gonzalo Montoya A Nanita Alias Salvador Gabriel Colín Benjamín Canales Diego Flores Anix RBD No sé si es su nombre Ojalá no Martin Ferries Ah Nombre culeado A Marc Cáceres Obviamente se lo sé Nicolás Navarrete Gustavo Vargas Pablo Luis Allendes Benjamín Benjamín Verdugo Carlos Andrés Antinopay Sebastián Arayas Abarca Sidney Salazar Sebastián Dasek Rudy Ramos Juan Palodar Kevin Juan González Y a Karin De Hikego Time Les mando saludos a todos Y recuerden comentar Suscribirse Denle like al video Visitar todas mis redes sociales Eso ha sido todo Adiós Dasek 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 Dasek